Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación INCIDE, patrocinan Espacio Empresa. Feedback es una palabra en inglés que realmente significa retroalimentación. Tenemos una palabra en español para designarla y parece que a veces pecamos de demasiados tecnicismos en las empresas. Dar feedback no es otra cosa que hacer una crítica o expresar una opinión, lo que todos sabemos hacer, y la intención es que nuestro interlocutor mejore, esa es la intención principal. La manera de dar feedback tiene distintas técnicas para mejorar ese feedback. Por ejemplo, la técnica del sándwich, en el que se ordena exactamente cómo queremos decir las cosas, o la técnica MAD, que serían las siglas de Mantén, Activa o Desactiva. Por ejemplo, le podemos dar feedback a alguien diciendo, en esta presentación que has hecho, mantén tu tono de voz, que ha sido estupendo, activa una mayor comunicación con tu equipo, y desactiva el tono irónico de algunas de las expresiones. De manera que a la persona le vaya a llegar ese mensaje colocado de qué cosas tiene que seguir haciendo, cuáles tiene que dejar de hacer. En cualquier caso, lo más importante es cuidar las palabras que utilizamos, porque el lenguaje siempre es muy importante, todos lo sabemos, en comunicación. De manera que podamos, por supuesto, evitar cualquier tipo de comentario hiriente o ofensivo a esa persona. Que evitemos también generalizaciones, como todos, nadie, nunca, siempre. Que tratemos de hablar de la situación o del trabajo, no de nada personal, de ese trabajador. Y sobre todo, que tengamos cuidado con algunas partículas que pueden tener efectos adversos. Como por ejemplo, la palabra pero. La palabra pero anula todo lo que hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, si yo le digo a una de las personas de mi equipo, eres muy buen comercial, pero tu ropa no me parece adecuada para este cliente, la persona se va a quedar con esta última parte. Sin embargo, si yo le digo, creo que la ropa que llevabas hoy no es adecuada para el sector en el que nos movemos, pero creo que eres muy buen comercial y vas a poder mejorar este aspecto, la persona se va a quedar con esta última parte, que es más constructiva y va a ser más productivo para él. Gracias. 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 Gracias.